El saludo va para el sonido Eclipse, el papá de los pollitos, con Tony La Poz. Y échale Dani, allá en los teclados, con ritmo y sabor, para Organización Bola 8, como dice. Y que se escuche, todo ese bajeo, y échale papá, un sabor rojas, en la presencia de las percusiones, con las hermanas Martínez. Y en la batería, Ángel Rojas. Y el saludo va para la familia Rojas. La familia Herrera. Y la familia Martínez. Y el saludo para Alexander Rojas. Para mi sobrinito Germancito. Para mi coca. Pura cumbia sonidera. Pura cumbia. Pura cumbia. Pura cumbia. Pura cumbia.